El turismo rural sigue siendo una de las opciones más recurrentes para los viajeros, también durante el periodo estival. A fecha de hoy lo que estamos viendo es que las previsiones ya están, sobre todo para la semana del 15 de agosto, que es como la más fuerte, ya estamos sobre el 46% de media de ocupación de los alojamientos rurales, pero sí con perspectivas y la previsión es que realmente esta cifra siga creciendo en los próximos días, en las próximas semanas, y que lleguemos a alcanzar cifras del 65% o incluso superiores. Y en cuanto a la motivación para escoger este tipo de vacaciones, está el de practicar deporte al aire libre. Estar senderismo, excursiones, poder pasear, y también luego vemos un segundo motivo que es hacer unas vacaciones de relax y de desconexión. Y no solo la posibilidad de disponer de diferentes alternativas de ocio, también es importante que los alojamientos estén bien equipados. Pero ahora para verano el top 3 de los requerimientos que se buscan los alojamientos rurales es que tengan jardín, que dispongan de piscina y el aire acondicionado, que también con las temperaturas que tenemos, pues ese momento luego de poder dormir bien y estar a gusto, y luego también, aunque un poco en menor medida, pero también se tiene en cuenta el hecho de que sirvan comidas. Otro de los rasgos de esta modalidad turística es la de un importante porcentaje de reservas de última hora. Cuando preguntamos a finales de mayo las personas que querían hacer turismo rural si habían hecho su reserva, prácticamente 7 de cada 10 nos decían que todavía no habían reservado el alojamiento. Entonces, con los datos que tenemos y esta perspectiva, pues más de acabarse de decidir, por eso tenemos la previsión de que sigan subiendo. Previsiones de cara a las próximas semanas en lo relativo a una opción para disfrutar del periodo estival que escogen cada vez más ciudadanos. De hecho, para 7 de cada 10 personas en nuestro país es el principal plan veraniego. Un 30% de estos turistas reservará para 6 o más noches.